Plan de ordenamiento vehicular en la zona de los mercados de descongestionamiento. Así es que nosotros estamos con el arquitecto Claudio Céspedes, director de tráfico y transporte, que nos va a explicar justamente por dónde usted puede ingresar los horarios también que van a estar cerrados para que así la gente pueda tener sus previsiones antes de ir al mercado Abasto o también a la Feria Barrio Lindo. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. La dirección de tráfico y transporte y demás dependencias del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, como Cerema Cruz, la dirección de mercado y la Guardia Municipal, está haciendo un trabajo conjunto en varios de los mercados de la ciudad para ordenar lo que es la actividad comercial que se da en esos lugares, viabilizar el tráfico en la zona y mantener lugares saludables, manteniendo los lugares los más limpios posibles que se puedan. Es un trabajo conjunto y coordinado. Ya se ha puesto horario en la salida y entrada de los camiones en el mercado Abasto. ¿En qué otros mercados también? Justamente en el mercado Abasto es donde en el tercer anillo externo se generaba bastante desorden porque no había un horario definido para lo que era el transporte de carga y un horario para lo que serían los visitantes que van a hacer sus compras. Entonces se ha definido un horario de... En realidad se le ha puesto desde las 6 de la tarde, pero en realidad los camiones empiezan a ingresar desde las 9. Sin embargo, el horario se ha cortado hasta las 6 de la mañana que a partir de esa hora ya ingresan las personas que van a hacer sus compras. Entonces el que va con sus camiones y su carga tiene hasta las 6 de la mañana para realizar esta operación. Y para que el tráfico sea fluido con el tema de los vehículos particulares por esta misma zona que también lo hacen, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se dispone hacer? Con los vehículos se está trabajando como se venía haciendo. Estamos manteniendo lo que es el tercer anillo interno. Se está viabilizando desde el ingreso hacia el tercer anillo interno por la Piraí. Se está ahí segregando lo que es el carril para el transporte público y controlando que el transporte de taxis no se parqueen en las vías centrales. Además se ha conversado con un parqueo que estaba ahí en la esquina para que ellos vean que solamente se acceda por un ingreso y se salga por el otro. Para que no congestione más la zona. Son puntos específicos pero que son de gran ayuda al momento de viabilizar el tercer anillo. En la Feria Barrio Lindo, ¿cuál ha sido la disposición que han tomado y cómo se está haciendo justamente también para evitar el congestionamiento? En la Feria Barrio Lindo hemos trabajado con mayor cantidad de personal justamente porque es el mayor centro de afluencia de personas en estas fiestas de fin de año. Entonces se ha cambiado el sentido de las vías. Las dos vías que dan hacia el tercer anillo para ingresar hacia la Feria y las dos que dan hacia el cuarto anillo para salir de la Feria. Existe sí un problema con el tema de las personas que van y se asientan en los camellones, en las vías. Ahora a las cuatro de la mañana hemos empezado a despejar lo que serían los retornos porque son muy importantes para la viabilidad de las vías. También si hay alguna emergencia esas vías tienen que estar expeditas para que pase una ambulancia, etc. Lo mismo con la avenida del Trillo, el cuarto anillo, la avenida Brasil y la vía que dentro de la Feria que se la mantiene con doble sentido para viabilizar todo el perímetro de la Feria Barrio Lindo. Así también dentro del interior, como mencioné anteriormente, el sentido de las vías están en un sentido para que haya mayor orden. ¿Cómo ha respondido la gente? Mire, la gente dentro del mercado está más contenta, se nota el orden. Algunas veces las personas están descontentas cuando saben que tienen que parquear un poco más lejos y caminar. Sin embargo, eso más bien al momento de salir de la zona comercial les ayuda porque ya ese poquito que caminan es un beneficio para todos. Entonces, pensemos que no es uno el único que se está moviendo, son cualquier cantidad de personas y la intención de la Dirección de Tráfico y Transporte es viabilizar el tráfico para todos. Muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo será implementado este plan? Este plan se lo está trabajando hasta fin de año. En base a toda la experiencia, los resultados obtenidos, vamos a hacer un análisis, una evaluación y de manera de proponer el año siguiente mejores soluciones y ya avanzando cada vez un poco más. Porque hay que entender que no es solamente una decisión de tráfico y transporte. O sea, hay que ir educando poco a poco al comerciante, al que va con el transporte de carga, a la persona que va a visitar. Entonces, son medidas que se tienen que ir haciendo paulatinas, pero cada vez avanzando. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya lo saben, hay un plan de descongestionamiento y también de orden para que usted vaya a los mercados, especialmente en estas fechas de fin de año donde hay más aglomeración de personas que van a hacer sus compras. Muchísimas gracias por habernos acompañado, arquitecto. Nosotros continuamos con más aquí en la Revista El Día.